cáncer amigo cáncer en esta semana sentiréis deseo de nuevos conocimientos de aprender y hacer cosas nuevas de salir de la rutina diaria que os está invadiendo todo lo relacionado con cuidarse y llevar una vida sana es un tema que hace tiempo os está llamando la atención estáis recopilando información pero ya es hora de dejarse de tanto análisis y ponerlo en práctica vuestra salud os lo agradecerá y vuestra estabilidad mental saldrá muy fortalecida de estos hábitos saludables como es bien sabido mensana incorpore sano cáncer no todos tienen la misma forma de entregarse en la amistad como lo haces tú cuando un amigo te necesita lo haces de una forma incondicional te entregas al 100% sin poner topes ni limitaciones pero piensa que no todos van a responder de la misma manera en que tú lo haces no esperes nunca nada de nadie es la mejor forma de valorar y sorprenderte positivamente con lo que te den a nivel profesional las cosas no cambiarán mucho no tenéis la situación perfecta pero al menos pensar que hay muchos peores que vosotros y que aunque algunos de vosotros estáis pasando por momentos de verdadera necesidad al menos podéis contar con amigos que os echen un cable valor a lo en su justa medida no